Hola amigos, bienvenidos a mi canal Cocinando con María Tavares. Hoy vamos a preparar unos chilaquiles rojos a mi estilo. Puro María Tavares, puro sabor. Y pues hoy nos tocó lluvia, pero pues yo tengo ganas de preparar estos ricos chilaquiles. Y pues vamos a empezar. Miren, está lloviendo muy bonito. Y para estos ricos chilaquiles rojos vamos a necesitar chile guajillo. Aquí tengo 15 chiles guajillo. 4 chilitos de árbol. Depende, lo picoso que lo quieran, ustedes le pueden poner más. 2 dientitos de ajo. Un pedacito de cebolla, no importa, sea blanca, morada, de la que ustedes tengan. 6 tomatillos verdes, 8 jitomates, ya los tengo limpiecitos, lavaditos. Media cucharadita de comino, 2 clavitos de olor, 2 pimientas chiquitas. Crema, cebolla, la tengo con limón para que se curta. Aquí en este envoltorio tengo un queso que mi mamá me mandó. Sal y pues aquí tengo mis tortillas. Y pues aquí tengo ya mi agua lista. Voy a poner a cocer los chiles guajillo, los tomatillos verdes, el hijitomate, el pedacito de cebolla, los 2 dientitos de ajo y los 4 chiles de árbol. Todo lo vamos a dejar ahí que se cueza para nuestros chilaquiles. Y mientras vamos a partir la tortilla. Y pues aquí tengo mis tortillas. Estas tortillas son de ayer, no son hechas del día de hoy. A mí siempre me gusta prepararlas de un día antes para que no suervan tanto aceite. Y pues las vamos a cortar al gusto. Como nosotros quiéramos nuestros chilaquiles. Grandes, chiquitos. A mí me gusta cortarlos así larguitos. A mí me gusta que me queden bien aguaditos y también me gusta ponerles unos fritos solamente alrededor de mi plato cuando me los estoy comiendo. Y listo, terminé. Gracias a Dios, aquí los vamos a dejar en lo que están nuestros chitomates, nuestros chiles. Pues ya estuvieron mis chiles, ya los voy a quitar. Pues ya los quité mis chiles, miren. Y sigue hirviendo la cazuela. Me encantan las cazuelas de barro, guardan el calor mucho tiempo. Pues ya tengo aquí mi cazuela calentando con aceite. Voy a empezar a freír mi tortilla para mis chilaquiles. Vamos a dejar que se hagan bien doraditos, que no se nos vayan a quemar. Pues ya están listos, ya los voy a sacar. Aquí tengo mi cazuelita donde los voy a poner. Y pues igual los vamos a dejar que se doren bien doraditos y luego los vamos a sacar en mi cazuela con papel a que se escurra. También si tienen un colador, pues ahí los pueden poner. Y sigue lloviendo, miren qué bonito llueve. Aquí ya tengo mi vaso de la licuadora. Mientras voy a moler mis chiles, voy a poner todo aquí en el vaso de la licuadora. Y también voy a poner las dos pimientas, los dos clavitos de olor y los con sal. Y vamos a moler todo. Pues aquí tengo ya mi vaso de la licuadora, le puse agua y lo vamos a moler. ¡Listo! Pues ya los estoy sacando por poco y se me queman. Vamos a poner los últimos. Gracias a Dios ya terminamos. Estos son los últimos. Pues ya terminamos, ya los voy a sacar. Y también le voy a sacar aceite. Pues aceite es al gusto. Miren, yo le saqué bastante porque cuando freímos la tortilla debemos de usar bastante aceite. Ahora vamos a freír nuestro aceite, nombrando a Dios, porque está muy caliente la cazuela. Le voy a poner poquita agua a mi vaso de la licuadora. Aquí tengo a mi pequeña Patricia. Pues lo vamos a probar de sal a ver qué tal. Lo vamos a dejar que hierva y listo. Miren, ya está hirviendo. Miren toda la salsa que me salió de los chiles que hice y los jitomates. La voy a dejar que hierva dos minutos y a probar. Pues ya está lista. Yo le voy a poner mis chilaquiles. A mí me gusta que me queden bien remojaditos. Pero también me gusta dejar unos así doraditos nada más. Por eso siempre hago bastantes. Listo. Miren mi queso que mi mamá me mandó. Gracias mamá. Pues aquí tengo mi plato. Ahora le voy a servir a mi pequeña Patricia. Ya llegó mi Lupita. Ella me va a ayudar a comer. Por eso me serví mucho. Y por eso le puse más a la castora. Le vamos a poner queso, miren. Pueden acompañarlos con sus grigoles fritos, con sus huevos, con lo que ustedes quieran. Miren mi plato que me voy a comer. Y miren el de mi Patrice. Ella no quiso queso, no quiso nada. A ver, ¿qué te parece mi Patricia? ¿Te gustaron? Ay, mi muñeca. Si ustedes los quieren muy picosos, ustedes pónganle al gusto los chiles de árboles. Están bien calientes. Pero están deliciosos. Me quedaron riquísimos. Me encanta prepararlos. Y no quiero dejar de parar de comer, pero tengo que. Yo creo que me voy a acabar el plato. Pues así me quedaron mis ricos chiles. Espero que les haya agradado mi video. Suscríbanse, compartan. Y los espero para la próxima vez. Recuerden, un dedito para arriba. Nada para abajo. Adiós. Adiós. Y prepárenlo de verdad y no se van a arrepentir. Están deliciosos. Si no, pican. Pican muy poquitito, no mucho. Adiós. Adiós.